El país, el Salvador, nuestro lugarcito de América, nos encontramos con Gustavo, este hombre fue entrevistado hace unos días, pidiendo una ayuda para su venta, que él está ahorita sin nada de dinero, entonces, gracias a los videos de su canal, ya pues desde Australia, pues le está mandando una ayuda económica, una ayuda pues para que empiece a él a dar sus pasos ya como cominciante para poder invertir su negocio, así es que tenemos a Gustavo nuevamente, ¿qué tal Gustavo? Mucho gusto. Bueno, gracias, gracias a Dios, bien, ya les explicaba en el video antes que sí, porque he estado sin la facilidad para poder seguir con mi negocio, que es mi puente de ingresos, porque no tengo a nadie aquí por mí, no quejo la ventecita, pero ahorita ya me quedé estancado, como les decía en el video anterior, que he estado sinceramente sin comer, porque no hay ni para comer, entonces ahorita he estado viviendo de la calidad de las personas, como les puede decir, gracias a Dios, tengo una señora ahí que está en el barque San José, que ella también necesita también ayuda, pero ella, con lo poquito que ella vende, me ha ayudado a dormir, me ha echado las manos, no me ha dejado dormir en la calle, gracias a Dios y a ella, ya estoy durmiendo en un cuartito, ya por lo menos, yo cuando puedo le he ido con la mitad, porque pagan, le decían en el video anterior, cinco dólares diarios, entonces yo cuando puedo, yo le digo, me voy a ponerlo en cuenta, ahorita tenemos un problemita, que a ella se le determinó el vas, y el tambito es de diez libras, entonces ya ahorita con lo que gracias a Dios, y las personas de buen corazón me han enviado, voy a agarrar para mi venta, y le voy a comprar también también a ella, porque como él dice, agrado, quiere agrado amigo, porque ella me ha dado un gran apoyo a mí, ya no dejándome dormir en la calle, entonces hoy que puedo, y gracias a Dios, como le vuelvo a repetir, y a las personas que me ayudaron, hoy yo le puedo echar la mano a ella, como ella me la ha echado a mí, devolver el favor, no con dinero, porque eso es secundario el dinero, pero sí se necesita, como él dice, porque necesita para poder comprar la venta, para poder asistir, y primeramente Dios, tal vez aquí mi amigo, que después me puede hacer otro video, ya cuando me vea con la carreta que me han prestado, ya con mi ventecita, y ya viendo como yo me rebusco en el diario vivir, aunque ahorita hay problemas que los delcanos sacan de los parques, y todo eso, tenemos que andar a la orilla, como ustedes fijan aquí, no sé si ya he hecho una toma aquí, de los parques que están sitiados con Cinta María, así está el barrio, el Libertad, y aquí el Morazán, solo el que han dejado libre es ahí el San José, pero en el San José el único problema es que se vende menos, se vende, pero ya es menos, ya no es la misma cantidad de gente que llega. Ahora, en una pregunta, ya pues te vas a poner las pilas ya para poder seguir vendiendo, ya con este dinero que te van a dar, pero le dirás algo, pues poco, pero te va a servir bastante, ¿qué producto es lo que vendes? Bueno, lo que yo vendo es el agua, la calciosa, los jugos, las galletas, golosinas de la Diana, variedad de golosinas, las compro y ya las ando vendiendo ahí en la carreta, como les decía, que me han prestado, porque ahorita no tengo una carreta propia, pero primeramente ya con esta ayudita que me han dado, como que vaya vendiendo, voy a ir haciendo un ahorro para poder comprar una carreta propia, o decirle al amigo que me ha prestado esta, si me la puede vender y en cuanto me la da. Excelente, bueno, que bueno, Gustavo, pues fíjate que desde Australia, la señora Araceli te envía 25 dólares, así que te lo manda con gran esfuerzo a ella, no importa la cantidad, no, que la calidad que te lo manda y la respuesta, que le daste que fue rápida, así que aquí están los 25 dólares, que te lo manda niña Araceli de Australia, ¿algo que le quiere decir algo a ella? Sí, claro. Niña Araceli, le agradezco por esta gran ayuda que me ha dado, ya que... Sí, ajá, bien, está bien, amigo. Es la felicidad, es la alegría, es la alegría que ellos sienten cuando alguien le brinda una ayuda, ellos se emocionan, salen lágrimas, pero es normal, es de sentir que primera vez le ayudan a alguien de otro país, así que aquí vemos el caso de Gustavo. Sin esta ayuda yo no voy a poder salir adelante, Gustavo, como ya le decía, ayudándole a esta amiga que me, que ella vende café, que ahí con los poquitos que ella puede, me ayuda, pero ya con esto, ni Araceli, usted va a ver la respuesta después de mi 20cita, ya poniendo, poniendo ya, siempre como andaba antes activo, para poder salir adelante, porque eso, gracias a Dios, me enseñó mi papá desde pequeño, a él saliendo adelante, no por mi propio medio, porque siempre uno necesita personas que le ayuden, pero gracias a Dios, y gracias a usted, yo le agradezco, y Dios me la bendiga, y bendiciones. Ok, de aquí tenemos ya las palabras de Gustavo, pues se sienten sus palabras, y a ver, pues así es, cuando alguien recibe una ayuda económica, y está en condiciones difíciles, uno se emociona, a ver, pues que alguien le está echando la mano, así que gracias, y a usted, no tengan apoyo que le ha dado a su amigo, Gustavo, gracias Gustavo, y gracias, y nos vemos, pues, en este canal de Juancito Flow, sigamos viendo los contenidos, muchas gracias, hasta pronto.